Bueno, tanto la gobernadora como el ministro entendieron la necesidad de colaborar con nosotros con todas las conexiones desde la red y hacia la red con este nuevo sistema. No es una obra que va a solucionar el problema del agua potable, sino que va a mejorar sustancialmente la presión de agua en los barrios más altos, que en verano tienen bastantes inconvenientes por falta de presión de agua. Así que, bueno, nosotros consideramos que es una obra muy importante para estos vecinos, es una obra rápida, corta, por lo tanto espero que para el verano esté terminada y que, bueno, estos vecinos no tengan el problema que han tenido los últimos años con la presión de agua. Mientras esas grandes obras millonarias hoy se siguen gestionando, bueno, en el mientras tanto con la intendenta decimos, bueno, vamos a llevar adelante acciones concretas que generan un mejor servicio de agua en toda la ciudad. Y esto es la falta de presión a la misma red, abastecer, tomar mayor cantidad de agua del lago, hacer una reserva más grande, por eso la compra de los tanques, y una impulsión que es esta obra en la cual hacemos un rebombeo e inyectamos más presión de agua en sobre todo las puntas de redes o en las zonas más altas de Dinahuapi. De eso se trata la obra. Y decía que con la gobernadora, además de esta obra de agua, hemos llevado adelante la gran obra de gas en el barrio Niriguau, como así también el tendido eléctrico, es el crecimiento de esta ciudad detrás del Cerro Leones, en el cual los servicios eran impensados hace tiempo atrás. Y vamos a seguir trabajando por Dinahuapi, por supuesto, y esto, como decía Mónica, creo que es una obra que es totalmente fácil de llegar para que tengamos presión en... ... ... ... Gracias por ver el video.